¡Vamos contigo, mi querida Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos! Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime y Auditorio, y el día de hoy ya saben que aquí nos encanta hablar de teatro, y qué mejor que una de las obras que al público les encanta, que es Los Locos Adams, y para ello vamos a hablar con Eduardo Ibarra, y aquí nos está acompañando también parte del elenco, aquí estos chicos maravillosos que lo acompañan. Eduardo, platícanos de esta fabulosa apuesta que estás poniendo tú con todos estos chicos que tienes detrás de ti. Muchas gracias, Priscila, por la entrevista, pues estamos muy contentos porque, bueno, es un proyecto que realmente está durando pocas semanas. El Instituto Copán tiene una compañía de teatro musical que se llama Escénica, y que ya llevamos muchísimos años presentando musicales, obviamente por todo lo que vivimos, pues no tuvimos funciones presenciales, pero este año regresamos y regresamos, como tú lo comentas, con un título muy importante, que eso es justamente Los Locos Adams, una obra sumamente divertida, que es para toda la familia, y estamos haciendo una breve temporada porque todos ellos son estudiantes de teatro musical, todos ellos son, es una generación muy talentosa, una generación que se ha preparado durante muchos años, y que lo que va a ver el público realmente es un espectáculo de altísima calidad. De hecho, me atrevo a decir que el espectáculo que van a ver físicamente y con el talento de ellos incluso supera el trabajo de montajes profesionales. Estamos en el auditorio del Instituto Copán, que se encuentra en la calle de Fuentes de Satélite. Todavía llegan hoy a las dos funciones que tenemos, y el próximo fin de semana tenemos viernes, sábado y domingo. Recuérdenme, viernes es a las 7, sábado 5 y 8, porque siempre me equivoco, y domingo 10 y media y una y media, y una. ¿Para ti qué significa verlos crecer así a este nivel, luego más adelante los ves en un escenario todavía más grande, no? Fíjate que es ese momento que te vuelves el pavo real de cuando los ves, y ves cómo saben superar los miedos, las frustraciones, porque el proceso de ensayo siempre es complicado, siempre es difícil, y también estamos regresando al escenario, algo que no había sucedido. Lo que sucede en el escenario solo sucede cuando tenemos al público presencial y a los chicos de manera presencial. Y el verlos, ver cómo superan sus miedos, cómo superan las dificultades propias que siempre vamos a tener, porque cada obra tiene su reto, ¿no? En este caso es una comedia de principio a fin. Tienen que manejar la farsa, entonces tienen que salirse de su área de confort y buscar lo absurdo a veces, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Mira, hay una página que se llama Boletópolis, y ahí van a encontrar la información en Boletópolis, en su celular lo pueden buscar. ¿Lo que más les guste de Los Locos Adams, algo que alguien quiera compartir de Los Locos Adams? Yo creo que lo que más me gusta es que te enseña muchísimo, a pesar de que es una historia que pueda llegar a ser un poco como ya repetitiva, ya que lleva muchísimos años existiendo Los Locos Adams. Siento que también te deja una muy bonita moraleja, que es el hecho de que no existe tal cosa como la normalidad y la normalidad. Al final, el amor es amor, y más que nada el ver cómo todos tienen amor y pasión hacia el arte que estamos haciendo aquí en Escena es muy bello y siento que no pudo haber habido una obra mejor. Pues ahí una gran opción en Escénica, en Fuentes, allá en el Auditorio Campus Fuentes, en el poniente de la Ciudad de México, en la zona conurbada entre Atizapán, Lomas Verdes, la zona de Naucalpan, para la gente de Azcapotzalco, para la gente de Miguel Hidalgo, para la gente de Whisky Lucan y para la gente entera de la capital del país, ya que se están recuperando estas actividades de teatro. Qué bueno hacerlo, y qué bueno hacerlo con estos que están apostando, jóvenes, empresarios, gente dedicada al teatro que están apostando con esta puesta en escena de Los Locos Adams. Y antes de irnos, ya en nuestros últimos minutos, mi querida...